Más de eso, ¿qué pasa? Más de eso, siguen habiendo los mismos conflictos políticos. Ah, qué rico. Dime. Qué rico. Un acontecimiento en Colombia, donde las medidas que toma el presidente, muchos están a favor, muchos están en contra, más corrupción, cada día hay nuevos casos. Corrupción. Sí. Cada día se descubren nuevos políticos, nuevas familias políticas que amenazan personas. De hecho, no sé si escuchaste sobre algunos comediantes que están siendo, bueno, uno de ellos ya como que es público, pero están siendo investigados por lavado de dinero. Porque como comediantes, pues se supone que no ganan suficiente dinero y ellos tienen como tres Ferraris, casas de lujo, como las de Pablo Escobar. Entonces, están siendo investigados por tener nexos con cárteles y con lavado de dinero. Bueno, pero, ok, al menos las noticias llegan, o sea, la información llegan, pero ¿hay consecuencias alguna vez? Pues, pues, la noticia más que hacerse viral por la investigación, se hizo viral porque, bueno, una persona, salió una investigación sobre un comediante que se llama, bueno, se hace llamar Carro Loco, que porque él tiene mucho dinero desmedidamente para ser comediante. Entonces, obviamente, pues, hay una, como una disputa de que es dinero de su familia, que su familia tenía dinero y demás, no sé qué, pero, pues, el dinero está siendo investigado por nexos con cárteles y con lavado de dinero y demás. El asunto es que en una publicación, en una red social, una chica, una señora, dijo, también deberían investigar a otro comediante. Realmente no recuerdo el otro comediante. Ok. Y resulta que este comediante se sintió muy ofendido y empezó a ofrecer dinero por quien le diera información por esta persona. Entonces, obviamente, hay personas que aceptaron esa oferta de dinero y le dieron los datos personales de esta señora, cómo era su nombre, su documento de identidad, dónde vivía, dónde estudiaban sus hijos. O sea, ya datos muy personales a las que una persona no tendría por qué tener acceso. Y, básicamente, este comediante dijo, yo sé usted dónde vive porque sus acusaciones son muy fuertes y demás. Básicamente, la amenazó públicamente diciéndole que ya tenía todos sus datos, que tenía su identificación y demás. Y, pues, eso es un gran problema porque te están señalando, básicamente, si a esa mujer le llega a pasar algo, significa que la mandaron matar y que esa persona sí tiene nexos con los cárteles o con lo que sean. Entonces, creo que por eso se hizo más viral la noticia, más que por el lavado de activos, porque, básicamente, amenazaron a una persona común y corriente solo por hacer un comentario en las redes sociales. Entonces, pues, todo eso... Sí, o sea, realmente es no solo poco inteligente, sino es peligroso. Porque, realmente, así esta señora tuviera un accidente en la calle, obviamente, el primer señalado va a ser comediante por intentar asesinato o lo que sea. O sea, aparte, pues, yo soy libre de opinar en redes sociales. No tienes nada de ganar de hacer eso, ¿no? Exactamente, pero la gente en Colombia, el carácter de los latinos es muy explosivo. O sea, entiendo por qué una persona podría explotar y decir, ah, usted, ¿por qué se mete conmigo y demás? Pero, pues, no estamos hablando de una pelea justa, porque estamos hablando de una posible persona que tiene nexos con grupos delictivos que, pues, pueden matar a una persona fácilmente. Y no les cuesta, no les cuesta nada. Para ellos es común callar a personas y demás. Sí. O sea, el pobre... Yo me pongo en la posición de esa señora y digo, pobrecita, solo un comentario en redes sociales desató que ahora yo y mi familia, el pueblo por delante, estemos amenazados. Entonces, es delictivo. ¿Y qué pasa en esas situaciones? A veces, como el gobierno ponen en como protección, como existen en Estados Unidos, witness protection, cuando hay como una persona que está en peligro. ¿Eso pasa? Protección de testigos. Sí y no. O sea, primero la persona debe tomar acción legal. Creo que esta señora, de hecho, lo hizo, porque, pues, eso es un delito, averiguar. Si yo, por lo menos, le pago a una persona para averiguar, no sé. Pongamos un ejemplo tonto. Los datos de la exnovia de mi novio. Yo estoy cometiendo un delito porque yo no tengo por qué tener acceso a esa información. Yo puedo tener el nombre de una persona, saber dónde vive y demás, porque yo conozco a esa persona. Pero una persona desconocida para mí y que yo de un momento a otro tenga toda su información vital para amenazar su vida es un delito. Entonces, se tendría que tomar acción legal y dependiendo el grado de, como de urgencia, pueden brindar protección a testigos. Pero estamos hablando de que los cárteles y las guerrillas y los paramilitares en Colombia son muy invasivos y hay sistemas que son muy corruptos. No digo que todos los policías sean corruptos ni que todos los militares sean corruptos, pero sí hay un gran porcentaje de ellos que tienen corrupción. Y que no les va a importar vender la información, igualmente, para callar a una persona que pueda crear un negocio. Solamente hay que existir una persona que pueda encontrar la información o conocer a alguien que conoce a alguien y ya, ¿no? Entonces, es un asunto muy complicado. Yo creo que la única manera para que no sea tan, que es una medida de protección, realmente son las redes sociales. Últimamente, todos los casos que reciben mucha atención y mucha protección es porque se vuelven virales en redes sociales. Si no, no es tan, no es tan común. Entonces. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar? Pues, sinceramente, espero que esa señora esté a salvo porque debe ser muy difícil pensar que, y debe ser muy, como, debe sentirse muy culpable de que, por hacer un comentario en redes sociales, ahora tengas que cambiar de casa, tus hijos tengan que cambiar de colegio, tengas que abandonar tu vida solo por un comentario en redes sociales. Sinceramente, espero que esa señora se encuentre bien y que no le vaya a pasar nada. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias. 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 Gracias.